Nadie les puede negar al presidente Peña Nieto y a Luis Videgaray que tienen valor. Sin duda alguna la jugada con la que ayer empezó el año, lo que nos han puesto a los que sean creyentes y tengan todavía la esperanza en el corazón, los reyes magos para los que crean en ellos, en este día es nada más y nada menos que la vuelta de Luis Videgaray al gobierno suponiendo que alguna vez hubiera salido de él. Una cosa es ser secretario y otra cosa es tener el oído del presidente. Y el oído del presidente siempre lo tuvo Videgaray. La historia es conocida y cada uno de ustedes habrá podido sentir lo que quisiera sentir. Es evidente que en el momento en el cual sugirió invitar a Trump era muy difícil, casi había que ser adivino, para pensar que Trump podría ganar, pero ganó. Y llegar ahora a esa secretaría y venir directamente desde las entrañas del monstruo, es decir, desde los Estados Unidos, teniendo como el principal trabajo a realizar, equilibrar las relaciones con los Estados Unidos de Trump, es un trabajo de alto riesgo. Un gran alto riesgo que todos nosotros, los mexicanos, vamos a poder disfrutar o padecer, aunque de momento, mientras todavía se está secando la tinta del nombramiento, lo que nos llega a nuestros oídos una y otra vez es las consecuencias del rayo que no cesa. Y el rayo que no cesa es Trump contra México una y otra vez. Primero fue Carrier, afectó a Monterrey. Después ha sido Ford, afectó a San Luis, está afectando a San Luis Potosí y ahora va claramente por General Motors. ¿Cuántas compañías más? ¿Quién, cuándo y dónde le explicará a Trump que no solamente está creándose un enemigo inútil, en nuestro caso, sino que sobre todo está destruyendo las bases de lo que es la estructura económica del país que va a gobernar? ¿Por qué hoy la historia económica del mundo es la globalización, la mundialización de la economía? Y él lo que pretende es volver ese fenómeno global local para imponer sus condiciones, cosa que naturalmente nadie le va a permitir. Nuestro problema es doble, de orden práctico. Podemos vivir sin los Estados Unidos? Podemos que alguien se sumerja en la historia de México y verá que siempre hemos podido vivir contra casi todo y con muy pocas cosas. El problema son las esperanzas, el problema es la fe, el problema es hacia dónde dirigimos la fe de nuestro pueblo. Y en ese sentido, vuelvo a repetir, meterse en la jaula del León sin láctigo, que es lo que va a hacer Luis Villegaray, tiene inicialmente y merece un reconocimiento al menos al valor personal. Otra cosa es quererse enterar de que México no va a declarar ninguna guerra. A México le han declarado la guerra. Y Trump y sus Estados Unidos están con guerra aquí y allá contra nosotros. Y en consecuencia, habrá que saber si el cerebro más brillante del gabinete, igual que tuvo la ocurrencia, visto lo que pasó el 8 de noviembre, ya veremos con qué consecuencias en la elección de Trump de invitarle, puede ser seguramente el hombre que también tenga otra idea, que es firmar un tratado a libre comercio con los únicos que de verdad preocupan y afectan a los norteamericanos, que son directamente los que les disputan el mercado mundial económico. Esperemos, mientras tanto, alto riesgo. Gracias. 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 Gracias.